...porque allí está una marplatense, colega periodista, Valentina Viejo, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Martín. Bien, muy bien, por suerte. Bueno, ¿sorprende las imágenes que se vieron ayer? Sí, sorprende mucho. La verdad es que se esperaba que los niños pudieran salir y que los padres puedan acompañarlos, que eso es lo permitido. Pero no se esperaban estas imágenes de aglomeración, tanta gente concentrada, como estabas bien hablando recién y comentándole a la gente. Más que nada en Barcelona, en Valencia, son sitios donde la gente salió con sus hijos, pero no respetó las normas porque no se llevaron adelante las medidas de prevención, que son, como todos sabemos, mantener las distancias, algo mínimo y básico que ayer domingo no se respetó. Ahora, Valentina, ¿qué lleva al gobierno a tomar esta decisión? Si miramos el mapa, Estados Unidos, Italia y España son los países más perjudicados por el coronavirus. ¿Qué llevó al gobierno a tomar esta nueva medida? Bueno, esta medida se toma después de 43 días de confinamiento, bueno, ayer 42, y ya seis semanas con los niños adentro. Por lo tanto, se permitió flexibilizar de a poco toda esta cuarentena y también por el número tan bajo de casos comparado con lo que se viene dando en estos, ya en este mes y medio. Ayer hubo en 24 horas 281 muertes, que era el número más bajo desde marzo, por lo tanto, se permitió tomar esta nueva medida, que los niños puedan salir, como bien comentabas, tres niños con un adulto, y respetando el uso de mascarillas y teniendo estas distancias. Los aglomeramientos se vieron, pero también estuvo la policía para pedirles, por favor, a las personas que mantengan las distancias. ¿La salida está permitida en espacios públicos, no cerrados? Sí, en espacios públicos, a un kilómetro de distancia de tu hogar, como máximo, siempre, bueno, una hora también como máximo, y como te comentaba, un niño, perdón, tres niños como máximo, cada un adulto. Que eso también, a ver, se vieron casos de, por ejemplo, parejas con sus niños, que luego también decían los mismos padres, bueno, es que dentro de la casa estamos todos juntos, entonces, no le veo nada de malo. Bueno, ahí está la policía haciendo su control y llevando adelante el tipo de multa o las advertencias que tienen que hacer. Ayer se dio como un día de decir, bueno, la policía advertía, hoy ya directamente se están realizando las multas que se deben hacer. Aquí, por ejemplo, enfrente, les voy a mostrar, porque estoy en el balcón, estoy en Valencia, y tenemos un parque, a ver si lo, ojalá que puedan ver un poco, y hoy, al mediodía, se veían los niños, algunos con sus pelotas, que eso en realidad no está permitido, está permitido que circulen con patinetes, que aquí se usa mucho, patines, bicicletas, pero nada de juegos. Bueno, eso sí que se va a tener que ser más estricto. Claro. ¿Esta flexibilización que se está viendo en España, con el permiso, por ejemplo, para que salgan los menores, se está dando también en algún rubro en materia económica? Sí, bueno, hoy volvieron a lo que es la industria automotriz, con todas las medidas también, de lo que se tiene que llevar adelante para los propios trabajadores, y se mantiene la industria, obviamente, de lo que es alimenticio y farmacias, de bienes principales. Luego también comentarles que, en base a lo que son las medidas que se tienen que tomar de precaución, hay una gran protesta de aquí de los sanitarios, de lo que son los médicos, porque no se están llevando, ellos dicen que no se están llevando adelante los recursos y las medidas que se tienen que tomar. Hubo 50 fallecidos médicos, y están haciendo protestas en las redes sociales y en diferentes modos para mostrar la situación que están viviendo. Bien, bien. Valentina, ¿cómo es la situación de los argentinos allá? ¿Ustedes pueden trabajar, según, no sé vos, cómo te está desempeñando ahora, o estás encerrada en tu departamento desde que comenzó la cuarentena? Estoy encerrada desde que comenzó la cuarentena, no estoy trabajando, y como tengo la ciudadanía española, y mi novio tiene la italiana, pudimos pedir una ayuda al Estado, que eso sí que, la verdad es que el CEPE, que es el organismo que regula a los trabajadores de aquí, está realmente colapsado, porque todos los trabajadores, la mayoría están en un parón, han pedido el paro, o tienen un ERTE, que se le dice acá, que es que la empresa te tiene que seguir pagando, pero no estás trabajando. Nosotros pedimos esta ayuda, y obviamente que estamos siempre al tanto de si hay nuevas ofertas laborales, hay mucho teletrabajo, cada vez más, muchas ofertas de telemarketing, de trabajos como teleoperador, eso se nota mucho, y creció muchísimo lo que es la demanda de repartos, que supongo que es en Argentina también, mucho para lo que es trabajo en globo, bueno, empresas que ya saben ustedes de delivery, eso se ve mucho. Bien. Valentina, recordanos qué tipo de tareas estás llevando vos hacia adelante, inclusive a través de las redes sociales, ¿no? Sí, bueno, por mi parte, como busqué, digamos, por las redes sociales, apoyar un poco a la gente que está en la misma situación, tratar de conectarnos con los viajeros, con la gente que está ayudando e informando sobre este tema. Tengo en las redes sociales, en Instagram y en Facebook, los viajes valen, me pueden seguir y contactar y también compartir sus experiencias, si tienen alguna duda, últimamente estamos hablando más que nada con gente especializada en derechos de viaje, porque, claro, mucha gente con cancelación de vuelos, y es importante saber cómo hacer las reclamaciones, y llevar adelante las quejas que tienen que ser para que seas compensado, si pagaste un viaje, si no lo pudiste hacer, y cómo hacer también para ingresar a España si es que todavía no pudiste viajar. Mi recomendación desde acá es que es verdad que hay muchos argentinos que ven la oportunidad de venir a España para trabajar, que es un sitio espectacular y que tenemos mucho trabajo siempre, pero ahora en este momento, como me imagino que todos saben y que se dan cuenta, no es el momento para venir realmente, hay un gran paro y una crisis que se está manteniendo como en todas partes del mundo, pero acá también se dice que se va a empezar a flexibilizar cada vez más y se va a empezar a activar la economía, pero esto va a llevar tiempo. Y, bueno, un dato para comentarte, Martín, es que Andalucía es una de las zonas menos afectadas por este tema, y piensan que ya a partir de mayo se puede empezar a abrir restaurantes y bares. Mirá, bueno, es bueno ese dato, ¿no? Para tener en cuenta también, aquí en Argentina se está debatiendo aquellos municipios que no tienen circulación de cómo pueden reactivar y flexibilizar esa cuarentena. Así que, Valentina, te agradecemos mucho esta comunicación, nos pone contentos que estés bien, así que, bueno, cuídate mucho y gracias por todo. Gracias, Martín, un saludo a todos. Gracias. Bueno, y nosotros ahora regresamos a Mar del Plata.